Desde que llegaste, mira, me susurran los silencios, las flores se enlazan, apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, mira, me hemos hecho trampa al viento, mi cuna es tu abrazo, tu suspiro, una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado y ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por fin, todo es amor por fin, mi corazón se abrí, desde entonces quedó el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí una alegría a ti, qué bendición hay allá al instante en que te fue la luz. Me despierto a agradecer, con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío. Se mezclan en las noches como mares en los ríos. Soy el hombre más afortunado y ha tocado ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por fin, todo es amor por fin, mi corazón se abrí, desde entonces quedó el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí, nunca jamás sentí, pura alegría a ti, qué bendición hay allá al instante en que te fue la luz. Nunca jamás sentí, nunca jamás sentí, pura alegría a ti, qué bendición hay allá al instante en que te fue la luz. Nunca jamás sentí, pura alegría a ti, qué bendición hay allá al instante en que te fue la luz. Nunca jamás sentí, pura alegría a ti, qué bendición hay allá al instante en que te fue la luz. Gracias por ver el video.